Va pa'l cielo mi abuelo, quiero volverte a ver, no lo puedo creer, no me viste crecer. Va pa'l cielo mi abuelo, siempre lo voy a amar, yo ya quiero soñar, volverlo a abrazar. Pero si eres mi abuelito, eres mi abuelito, 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 mi querido, abuelito, eres mi abuelito, abuelito, te quería ver. Va pa'l cielo mi abuelo, quiero volverte a ver, no lo puedo creer, no me viste crecer. Va pa'l cielo mi abuelo, siempre lo voy a amar, yo ya quiero soñar, volverlo a abrazar. ¿Cómo estás mi viejo? Por aquí ya se hizo noche, de seguro estás molesto, igualito como en el coche. Regaño tras regaño, mijo, póngase chingón, que a mí me queda poco, mi destino es el panteón. A mí me daba risa, pues solo era un chamaquito, yo nunca me imaginaba que estaría sin mi abuelito. Pero bueno, trato de ya no llorar, recuerdo lo bonito cuando me llevaste al mar. Yo sé que todos lo dicen, de mi un pendejo te dejes, pero tu palabra impone y de mi espalda no te alejes. ¿Sabes qué recuerdo? Me sigue partiendo el alma, mi madre arrodillada llorándote en esa caja. No tuve el valor de abrazarla y levantarla, te he pedido mil disculpas, tú me pusiste a cuidarla. Pero ahorita ya crecí, nadie se atreve a tocarla, yo sigo tus ideales, como tú yo voy a amarla. Papá al cielo, mi abuelo, quiero volverte a ver, no lo puedo creer, no me viste crecer. Papá al cielo, mi abuelo, siempre lo voy a amar, yo ya quiero soñar, volverlo a abrazar. Un chorro de nietos, ya todos hemos crecido, quisiera que los vieras, también son papás mis primos. Conservo mi humildad, tengo tu mismo respeto, tú me lo inculcaste, se volvió un chingón tu nieto. Quisiera que lo vieras, como la gente me apoya, me volví rapero, ya lo demás es historia. Me piden muchas fotos, sé que estás muy orgulloso, siempre que te canto te iluminan tan hermoso. En el que tanto creía, siempre fui tu consentido, porque nunca te he mentido, de mi lado no te has ido. Te miro en el espejo, rasurándote tu pelo, el sonido de tu carro, los domingos con chabelo. Sabes que me encanta de noche cuando me duermo, que le pido a Dios abrazarte aunque sea en mi sueño. Ya me despertó mamá, mañana me voy de gira, nos vemos en la noche pa' pistearnos tu tecpapa. Papá al cielo, mi abuelo, quiero volverte a ver, no lo puedo creer, no me viste crecer. Papá al cielo, mi abuelo, siempre lo voy a amar, yo ya quiero soñar, volverlo a abrazar. Papá al cielo, es el Dani Mata, elegancia malandra, Fat Cats.